¡Pasa a ver tú! ¡Onta delfín! ¡Onta delfín! ¡Todos me llaman! ¡Es delfín! ¡Todos me grito! ¡Todos me llaman! ¡Es delfín! ¡Todos me llaman! ¡Es delfín! ¡Todos me llaman! ¡No se me llaman! ¡Ey quiero culparme! ¡Espérame! ¡Ella es la culpable! ¡No me pegues con tu colota! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Todos me llaman! ¡Es delfín! ¡Todos me llaman! ¡Es delfín! ¡Todos me llaman! ¡Todos me grito! ¡Es delfín! ¡Máquito! No, 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 no. ¡Es lo que se recuperó, lo que está!